Música Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega SmithChin presentando gameplay de Parasite Yves 2 En el capítulo anterior pues, hicimos eso del coche y venimos aquí con los militares estos Y ahora nos dirigimos a rescatar a Yves, lo que no se como lo haremos la verdad Si tenéis alguna sugerencia o comentario podéis dejarla en los comentarios, yo os ayudaré en lo que sea Y bueno, vamos allá Vale, todo esto ya lo hemos revisado así que no me queda nada que hacer aquí Y este buen señor de aquí pues, creo que no me dice nada antes de irme, a ver ¿Por qué han venido? 1. Neutralizar el grupo terrorista 2. Ocupar su base, o sea, el refugio Esa es nuestra misión Es todo lo que puedo decirte Ok, vámonos Puedo salir por aquí, ¿verdad? Sí Espero que no haigan demasiados bichos, así puedo hacerlo rápido A ver este hombre de aquí, ¿qué dice? No se te ve mal Es Rupert Rupert, me alegra verte Yo no estoy tan contento Tengo algo para ti ¿Una pistola? Balas magnum ¿Te quedas con este objeto? Sí Ok, ahora tengo balas magnum Y una gran pistola Sí Y parece buena, ¿eh? Esta pistola parece buena Tal vez la use Te ha mandado Hal Sí, muy grata Pero si siguen las bajas Pronto no daremos abasto Rupert, muchas gracias Vale, ya hemos hablado con Rupert Vamos a hablar con el militar de aquí afuera A ver si nos da algo nuevo ¿Puedo llevarme unas municiones? Eres la gente de mis, ¿verdad? Tienes autorización del teniente Llévate cuantas quieras Gracias Pues vamos a coger municiones entonces Que serán estas de aquí, supongo ¿Cómo podía esperar del ejército? Tienen todo tipo de municiones Aprovecharé que tengo permiso Y me reabastaré a gusto Oh, qué bien, a ver Tienen de todo Vale, tienen de todo Bueno, lo que yo necesito Que son las de la ametralladora Bueno, la arma principal que yo uso Y no hay... No, no hay Me llevaré de estas Las de Hydra Sí, y de paso también cogeré de las otras 9 milímetros Ah, no puedo Vale, vamos a ver Bueno, voy a equiparme todo lo que tenga Usé A ver, la arma nueva Me la voy a equipar también A ver, gran pistola Ah, no puedo Es un revólver sí Pero no puedo usarlo Vale, pero No me sale Como que no me sale bien, ¿no? De momento Vale, le puedo cargar a balas El bala es de magnum Cargar Ok, no sé por qué sale con un interrogante Pero se supone que ya la hacemos equipadas A ver, ¿qué es esto de Maeda? Balas diseñadas por el Dr. Maeda Para su uso con la lucha contra el M... 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 Que la vaya a necesitar La voy a cambiar Por tónico doble, ¿no? Solución de Zinger Sí Y tengo algún espacio más Creo que no Sí tengo uno Y me voy a poner A ver, que no tengo nada que me sirva Nada que me interese poner aquí, en verdad A ver Tónico Sí Pero esto es lo mismo Pues da igual Me voy a poner la arma que tenía Tampoco tengo más espacio Para nada más Y vámonos Estoy perdiendo bastante tiempo aquí Buscando cosas Voy a ver los coches Un gran vehículo de uso militar Otro gran vehículo También lo venden a civiles Pero Piers Casi se cae al ver el precio Ok, vamos a ver Este último ¿Qué buscas? Quisiera hacer unas compras Ah, eres la gente de mí Me han dicho que vendrías Dime qué necesitas Ok, bien Pues esto sí que Me viene bien, ¿eh? La verdad Armas Vale, podría comprarme La ametralladora Que creo que es mejor que la M4A1 Pero ya me he encariñado con esta arma Así que Creo que voy a No la voy a comprar al final Así que Pero es que La quiero La quiero Quiero esta arma, en verdad ¿La compro o no la compro? La voy a comprar, ¿eh? Sí Aunque ya me había encariñado con la otra Pero bueno Comprar Y ahora necesito municiones de esa arma Evidentemente Slug O Firefly Cartuchos Incendiarios No sé leer, perdonarme Pero Así Así soy yo Incendiarios De 12 milímetros Prende fuego Al hacer impacto Hombre Estos molan Los Fireflies Pero Los Slug son más caros Creo que son mejor Cartuchos De escopeta De 12 milímetros Ah, pero son de escopeta No son los que yo necesito A ver Perdón ¿Qué armas usa? ¿Qué balas usa esta arma? Escopeta de fuego Ah, es una escopeta Pues sí Que son los que yo quiero A ver Municiones Slug Y comprar No tienes lugar Para más cosas Vale Esperar un momento Que vacía un poco el inventario Tiene un gran radio de acción Incluso en dirección vertical Vale Dame un segundo Que haga espacio A ver Bolso de cintura Fuera Equipo portátil Lo puedo necesitar GPS También Cargador Fuera Aunque me costó 3000 Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué más? A ver Tengo Firefly Tengo Buckshot ¿Y qué tengo más? Vale Creo que de momento voy bien Vamos a ver Hablamos con este hombre Em, sí Municiones Quiero Slug Todos los que pueda Me voy a llenar de Slug Vamos Al máximo Voy a comprar el máximo de Slugs No sé cuánto es Pero igualmente voy a comprarlo Tum, tum, tum Vamos Slug Tengo 200 Ah, yo no puedo comprar más También voy a comprar El máximo de Firefly Sí ¿Por qué no? Vamos Ya que tengo un espacio Para Firefly Lo voy a comprar Vamos un poco más Vale Ya tengo el máximo Voy a cargar la pila Aunque creo que ya está llena Sí Y ya no me quedaría nada Balas para la Magnum No me interesa de momento No, no quiero de esto Armaduras A ver Armadura táctica Esta madre es bastante fuerte Pero ya no me queda dinero para nada Y la armadura que yo tengo Me muestra la vida Así que me gusta bastante Ahí tengo la boca seca A ver Misceláneas Un tónico triple No creo que tenga espacio A ver Sí ¿Puede comprarme uno? ¿Puedo comprarme otro? No Y creo que ya me voy así ¿Eh? Vamos Vale Me lo voy a A Perdón A equipar todo Y vamos a irnos A ver Use ¿Dónde está? Vale Me voy a poner la arma nueva Sí AS12 Mover Aquí arriba Y pone Y nos cargamos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es loop Cargar En serio Tengo la boca un poco seca Perdonadme Si hablo un poco mal A ver Y el hammer lo voy a poner Lo voy a cambiar por el P2 Por esta arma que no me gusta Y voy a cargar Voy a cargar Cargarle las balas Perdonad Cargar Vale Creo que eso sería todo No tengo Cosas de maná Así que Necesitaría Pero bueno Tampoco puedo tirar nada Me voy a deshacer de esta arma Que no la necesito Desechar Sí Y la tonfa tampoco la quiero No puedo deshacerme de este objeto A ver Creo que no 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 me No me Ah Perdonadme No sé que me pasa Hoy no me puedo deshacer de nada más Voy a hablar con este hombre Me voy a comprar una solución de De PM En Misceláneas PM Llevo como 10 minutos aquí comprando y hablando Y todavía no he empezado la La acción Eh Nada A ver Vale Ya debería salirme Pero voy a guardar antes Así que darme un segundo Solo tardaré unos Un poquito de tiempo Y guardaré Y ya nos vamos No os preocupéis Así que vamos Aquí está el teléfono Es que después de comprar tanto Pues Eh vale No he hablado con el teléfono He hablado con el El hombre Y ahora sí vamos a guardar Eh Yo siempre seré tu aliada Eh Ve y lucha En nombre de todos Sí Guardar Uff Bien Así que vamos Uff Espero que no Como decía antes Que no hayan muchos bichos Así que no se me complique demasiado la cosa Pero no se puede pedir mucho Porque siempre hay Vale No falta hablar con este Antes de irnos Es un honor colaborar con una heroína como tú Heroína Nada de eso Vale Vámonos Este portón es enorme Imposible abrirlo a mano Debe de Debe de haber un computador por alguna parte Ok Debe ser este Con esto se abre el portón Perfecto Perfecto Los soldados decían que habían ocupado algunas partes del Recinto del refugio Así que Esas partes estarán seguras Espero Vámonos Todo esto ya lo revisé Así que aquí no hay nada Creo que podré Creo que podré abrirlo Desde Este pequeño tablero Vale Creo que voy a mirar mi P Energy Que eso sería lo único que me faltaría A ver P Energy Esas son las habilidades ¿Qué me puedo subir? Ya tengo todo lo que me interesa al máximo Pero me voy a subir el Neocrosis Que nunca se sabe cuánto me vendrá bien Si Neocrosis Recobrar Si Y lo subimos al máximo No me alcanza la experiencia Bueno no pasa nada Vámonos La verdad es que no sé Por dónde estará Yves Pero La indicación dice Cerrado No se puede abrir desde aquí Vale Y entonces Por aquí se abre Pasadizo peatonal Si Este es de aquí De momento Esta zona debe ser segura Espero Vamos Aunque se me hace la idea Que Yves podría estar Donde estaba el bicho Grande la madre De todos los Neometocondrias Pues podría estar ahí Vale Este es mi coche ¿No? Eh Si subiré al coche Bueno digo Mi coche Cuando no es mío Pero bueno Es un coche que he encontrado Por ahí Y me lo he llevado Ok Aquí hay otro teléfono Y además Está sonando Así que vamos a cogerlo Agente Bría Habla el Teniente Grant No tenemos detalles Pero hemos recibido Una orden de retirada Creo que Que tú también Deberías salir de ahí Lo antes posible No Aún no la hemos encontrado Muy bien Entonces parece que Es inútil insistir Pero cuando hayas cumplido Tu misión Regresas sin demora Si Guardar Ya que estoy aquí Voy a aprovechar para guardar Aunque acabo de guardar Pero no pasa nada Y Continuemos Ya debe faltar Faltar poco Para el final Lo estoy persintiendo Así que Vamos Vale Debe ser por aquí A ver como apunta esta arma Parece buena Bueno Ahora la veremos Si es buena o no Vale Aquí tenemos dos puertas ¿No? No tenemos tres A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta? ¿Era esta seguro? A ver vamos Oh oh Este humo tiene pinta De que me va a matar Cada módulo contiene Ocho golems En una disposición Tipo revolver El programa de descongelación Se ejecuza Desde la sala de control Golem peón Color verde Función vigilancia general Golem torre Color gris Función lucha cuerpo Cuerpo Golem caballo Colocar púrpura Perdón Color púrpura Función lucha nocturna Golem alfil Color rojo Función maniobras especiales Se refiere a los zombies Han estado aquí todo el tiempo Ok puedo ver esto Si Vale han estado aquí Puedo ver por el cristal Se ve la sala de control Los zombies cuando estaban congelados aquí Podrían ver Bueno pues no hay nada más Así que vámonos ¿Hay algo por aquí? No Vámonos Vale nos queda ¿Qué nos queda? Vale la puerta de aquí creo que no es Voy a abrir esta Sala de control He abierto la cerradura Creo que antes no podía entrar en esta sala Ah si si he venido por aquí Vale pues continuemos Por abajo no creo O si es por aquí A ver Mos Vale A ver Aquí están los goles No hay nada del otro lado A ver esta máquina Aquí hay un lugar sin polvo Alguien lo ha tocado hace poco Vale esto ya lo hemos visto Y creo que tenemos que ir Y creo que tenemos que ir A donde está Como decía antes El gran bicho El creador de todo creo El problema es que no recuerdo bien bien como era Por donde se iba Pero bueno Espero que no me emprenderé con nada Malo por aquí ¿Hay algún bicho aquí? No creo que era Por esta puerta Espero Y vamos Le habrán hecho los soldados ¿El qué? ¿La han cerrado? La puerta está soldada Vale pues Pues no es por aquí No sé por qué los soldados Han puesto a soldar la puerta Pero bueno Esperad Y a ver si había la sala de municiones Pero como ya he comprado No la necesito Así que nada A ver Por donde No sé por donde ir La verdad A ver Por aquí No por aquí no A ver Por donde es Por aquí tampoco Creo Así que iré recto Sí Está abierto Vale Aquí hay algo Vale Los soldados A ver Esto es cinemática Así que yo no estoy haciendo nada ¿Qué ha pasado? Identifícate Soy del FBI No puedo ver Ha habido un escape radioactivo Un calor tremendo Lo he recibido de pleno Entonces va a morir Estoy perdido Parece que sí que va a morir Tú escapa mientras puedas Tranquilo No te ha quemado la radiación Tus células han generado calor Por obra de las mitocondrias Entonces se puede salvar yo creo Pronto recuperarás la vista ¿En serio? Sí No te preocupes Ok Lo dejamos aquí solo Quisiera quedarme contigo Pero Comprendo Parece que tienes razón Ya no me duele tanto Creo que hasta Podré andar Podré andar Cuídate Vamos Quiero seguir por favor Oye No vayas por ahí Ok Nos ha dicho que no vayamos por ahí Y hemos ido por aquí Pero bueno Continuemos Ok Otro teléfono Voy a aprovechar también Para guardar todo lo que pueda Anotaré tu informe Sí Y guardemos Guardar Guardar Sí Vale Y vámonos por la puerta No podemos irnos por otro lado Supongo De momento no Vale Hay que decir De momento no me he encontrado con nada Pero Dios Tan fuerte En serio Vamos Ah En serio Venga Dispara Es buena esta arma Pero mirar mi vida Y no tengo mucho mana La verdad Aunque ya se podrían Haber encargado Los soldados De De ocupar esta zona Para que no me quitaran La mitad de la vida Pero bueno Vamos a curarnos Y ya Continuemos A ver Creo que es Esta puerta De aquí Mi cuerpo Presente peligro Lo Pensaré mejor Aquí dentro Debe estar If Voy a elegir la segunda opción Aquí dentro Debe estar If Y vámonos A ver Vale Parece que está El bicho ese Que nos ha robado Nos ha robado Ah si nos ha robado A Eve Y está Madigan ¿No? Con una máscara Y otra cosa ahí Que parece bastante fuerte Que extraño Tranquilo Esta niña Es pariente tuya Será tu guía De ahora en adelante Déjala ir Vaya 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 Aquí tenemos Aquí tenemos a la señorita Bría Ha llegado La mala De la película Y se ríe Ahora está completo El elenco Lástima Hay solo un espectador Que ese es Skyle Madigan ¿No? ¿Cyle? Son muy lentos Los diálogos Por tus soldados Ha fallado El rescate Ahí De la reina Has hecho gastar Millones En vano En la organización Millones de dinero Supongo que será Uy la voz Que mala tengo A mi me han quitado El soporte vital Estoy condenado Pero mi muerte Será gloriosa Porque Sabes Aún puedo llevar a cabo El plan yo solo Uff A ver Que plan El mundo Está literalmente En mis manos No es gracioso Que tramas Está bien Merece saberlo Antes de morir Cuando este bicho Adquiera la inteligencia De la reina Saldrá volando A esparcir El virus De alteración genética Hmm Y que más Pronto Toda la especie Humana Habrá evolucionado ANMC Nadie quiere convertirse En ANMC Justamente por eso Es necesario El cambio No entiendes Imbécil En serio Mi voz está mal La humanidad Ha venido Transformando Su entorno En busca De una felicidad Uniforme E idolente Una especie Que rechaza Su propia evolución No merece subsistir ¿Quién eres tú Para Ha Oye Madigan Ahora Dale una lección A esta idiota Parece que están Controlando a Madigan Y Madigan Nos quiere dar una lección Y Madigan Era bastante bueno ¿Kyle? ¿Y cómo puedes Obedecer a ese? Nuestra organización Se preocupa Por el futuro De la humanidad Hmm Entonces eso quiere decir Que vamos a expulsir Ninguna especie Ha dominado el planeta Como nosotros Ahora la tierra Agoniza La devorarán Sus propios hijos La organización Ha ideado Un nuevo orden natural Una cadena alimenticia Exclusivamente humana Podría llamarlo Canibalismo Sé que suena mal Hasta repulsivo Pero es mejor Que todas esas teorías De paz e igualdad Que hablan de la crisis Pero no ofrecen Ninguna solución ¿Eh? Parece que Madigan Se ha ido con los malos Los muy hipócritas Asustan a la gente Para poder utilizarla Así logran Que los nexos Caigan en el fanatismo Y ahora Las neomitocondrias Uy mira He dicho bien Por primera vez Y es raro eso Nos muestran Esa gente Tal y como es ¿Has visto A las anemeses? Abominables Y repulsivas Su aspecto Refleja su espíritu Merecen Pueden verse así Los habéis Raptado Para experimentar Con ellos Te equivocas Son todos Voluntarios Voluntarios ¿Eh? Eso es lo que dicen todos Han abandonado Sus principios En pos De la juventud Eterna E idealistas Consumidos por el deseo Candidatos perfectos Pronto llegarán Más soldados Terminemos con esto ¿Madigan? Liquida ya es imbécil No nos sirve para nada Vale más muerta Que viva Entendido Ahora la voy a matar Es un inútil ¿Kyle? Utilizarte Para capturar A Eve Fue más fácil De lo que pensaba ¿Qué? No puede ser Creía que tú Creía que tú Creía que tú Pum Nos ha disparado Se ha oído Tarde el disparo Pero bueno Y creo que Hemos muerto Tal vez No estamos vivas Todavía A ver Ya de niño Sentí que el mundo Era un lugar frío Y hostil Basta que seas Un poco diferente Para que no te dejen Tranquilo Cuando lo advertí Comencé a imitar A los demás Y todo cambió Es igual Es igual Con las neomitocondrias Aprendemos A vivir Con ellas Tú Y las AMS Sois peldaños En este proceso Evolutivo Te gusta ¿Eh? Jeje No sé Qué es eso Pero Ahora debes Ponerte la máscara ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Eh? ¡Op! Acabamos de matar Al bicho ese Y también matamos a No lo entiendo ¿Eh? Entonces Madigan ¿Es bueno o es malo? ¿Madigan? ¿Madigan? Eh Maldito traidor Madigan Nos ha traicionado Traidor Puede ser Bueno Le ha traicionado Al número 9 No a nosotros Pero creo que La especie humana Se merece Otra oportunidad ¿Te arrepentirás? Ya estoy arrepentido Eh De no haberte liquidado Antes Han puesto en peligro A Eve y a Aya Oh oh ¿Qué está pasando? Idiotas Iréis a la tumba Conmigo Soy un poco tarde En los sonidos Creo No Pero eso es El fallo de los juegos Y se acaba de comer El bicho grande Al número 9 Pero bueno Supongo que tendremos Que derrotarlo Y como pierda Voy a tener que Tragarme toda la historia Otra vez Y no quiero hacer eso Ah ya ¿Estás bien? Kylie Eve Gracias a Dios Lo siento Tuve que fingir Para averiguar Qué sucedía aquí Así que Kylie Nunca fue un traidor Comprendo Lo supe cuando Erraste el tiro Hombre Erró Pero le dio SQ-947C Rescate Efectuado Hay heridos Envíad refuerzos De inmediato Eh Qué extraño Eh Repito SQ-947C ¡Haya! ¡Haya! Dice Eve Eve ¿Puedes hablar? Esas son estrellas Estrellas Pregunta ella ¿Qué? Maldición De modo que no Que lo han hecho ¿Alla? ¿Qué? Corre Corre Que te van a Que corras Vale Ya me dejo tonterías Y viro lo que va a pasar A ver Esto es cinemática Vamos a ver Qué pasa A ver Es un satélite Como podemos ver Y observar Y está disparando ¿Qué está disparando? Supongo que Un escorpión Vale Se acaban de cargar El escorpión Qué pena Vale Están volando Todos por los aires Con un ¿Qué es eso? Con un satélite Y nosotros Estamos ahí Así que Vamos a morir Si no salimos rápido Moriremos En el bombardeo La pregunta mía es ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no lo han hecho Cuando nadie estaba ahí? No sería más fácil Acabar con todo Si lo hubieran hecho Al principio de todo Pero bueno Lo hacen ahora al final Cuando todos estamos ahí Los militares están ahí Aya está ahí Ife está ahí Kale está ahí Y todos moriremos A no ser A no ser Vamos a ver No hay sonido Por si os lo preguntáis No hay sonido No sé si es fallo del juego O fallo del emulador O fallo No es un emulador Pero bueno O fallo de algo Pero no hay sonido O sale un bicho De aquí dentro Que parece bastante fuerte Espero no tener que enfrentarme a él Aunque supongo que sí Tendré que hacerlo Pero ¿Qué se le va a hacer? Si sale un bicho Un bicho que tenemos que matar Al menos ahora ya tenemos Arma nueva Vale Ahí estamos nosotros Y parecemos que estamos un poco mal Vale Sigue siendo cinemática esto Y como muera ahora Sin poder guardar Tendré de ¿Qué ha sido eso? Tendré que volver a repetir la historia A ver Ife Kale No, no hay nadie Ah ya Estás bien Pregunta Kale Kale Menos mal ¿Estás herido? No No es nada Ife ha caído En la fosa ¿Qué? ¿Cómo que ha caído en la fosa? Ve pronto a salvarla Bueno pues vamos a salvar a Ife Ese monstruo Ha caído con ella Hmm Entendido Desde Desde aquí podrás bajar Quiero un teléfono Apresúrate Hombre si Kale Tu voz Suena Suena extraña ¿De veras Estás bien? Que sí Que Kale Está bien Vámonos Se me ha quemado La ropa Pero estoy bien Sin chistes Te doy Una función De Striptease Mejor no ¿Eh? Muy gracioso A ver ¿Podemos ir o no? Vale creo que Kale Kale está en las últimas Y va a morir Pero bueno Se le ha quedado Una pierna enganchada Por ahí ¿No? ¿Quién lo hubiera dicho? Kale Kale Madigan Enamorado Increíble Vale pero parece Que va a morir Si ha perdido Una pierna Y se está desangrando Vale Como me dejaron Si me dejan un teléfono ahora Pues lo agradecería Ay Olvidaba que tengo Una herida de bala Ok Tenemos menos vida Que antes Tenemos que volver a curarnos Así que vamos a curarnos Vamos Perfecto Y necesito guardar Si muero ahora Voy a tener que repetirlo todo Y no quiero eso A ver Vamos por donde hemos venido Debo rescatar a Eve Si pero déjame guardar primero ¿No? No 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 me va a dejar Ok pues vamos a rescatar a Eve Que será por esta puerta Que es la única que hay Un montacargas Bajar Si Vamos a bajar Y ahora vamos por aquí tal vez No Porque son un bicho de estos Vamos Este bicho se le mata con las bolas Aunque ahora es rojo No morado Pero bueno Mirad mi vida Mirad la vida que tengo A ver Rápido Bolas Vale Las bolas Bolas Bola de energía Vale Y necesito curarme Oh Le he matado Voy a usar un tónico doble Si Aunque me queda muy poco Pero bueno Vamos Necesito más bolas ¿Cuánta vida tiene este bicho? Tiene mucha vida ¿Puedo matarle disparos? Si Una bala Esta arma es bastante buena Vale No hay más bichos Hay un objeto Solución de Si Este objeto me sirve bastante La verdad Y me lo voy a equipar Ya de paso Use Solución de ginger Mover Aquí El maná también me lo debería equipar Pero no tengo espacio Así que nada Vamos por La puerta que tenemos aquí detrás Destrozada Si Se puede entrar Perfecto A ver ¿Hay algo por aquí? Vale Se oye Alguien llorando Mira Ahí está Ahí Pero no creo que sea Ella la que llora Y Y Y Eh Oh oh Esa cosa parece fuerte La vamos a poder matar No Si No hemos guardado todavía Recordar que si perdemos Voy a tener que ver la historia otra vez Si no quiero Así que Vamos A ver No sé cómo matarlo En verdad A ver Voy a ponerme primero No se le ve la vida Eso es malo Voy a ponerme Eh Primero El anticuerpo Vamos Ahora Va a ser algo No sé lo que va a ser Pero va a ser El tiro energizado Y ya Vamos a dispararle Vamos Vamos con la escopeta Espero que Sea la buena elección Ir con la escopeta Disparale ¿Podemos esquivar eso? Ah Es teniendo suerte Que Ah pero me va a dar Me va a dar igual Vamos Pues no Le he esquivado por los pelos Ya Esa si me ha dado Y me ha quitado bastante vida Vamos a punta Estamos al revés Ahí Disparale Un poco más Ah Al menos eso no quita mucho Ah le puedo dar en el cuello también Voy a curarme ya Con Con esto Vamos Disparale Perfecto Pero creo que es mejor Dar en la cabeza Ok Hemos separado La cabeza del cuerpo Y ahora le estamos dando En el cuello Recargamos Oh oh No Eso quitará muchísimo Vale Me acaba de cegar Tengo que quitarme ese problema de estado Porque no le voy a dar ¿Verdad? No Cegado no le doy A ver Metabolismo Aquí está Perfecto Vamos a Vale Tengo que esquivar eso Vale Creo que eso no se puede esquivar Vamos a darle ahí Bien Más Vamos Bien Creo que le he volado Todo lo que le quedaba ¿Ahora qué? Creo que se va a transformar Porque si no ha sido bastante fácil Y se está transformando ¿No? Oh oh Eso debe quitar muchísimo Debo intentar esquivarlo Vamos Esquivarlo Ponte detrás de él Vamos 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 Vale Lo he esquivado Mira tiene una cola ahí detrás La voy a destruir también De paso Perfecto Ahí le damos en la barriga ahora En la barriga Un poco más ¿Por qué ha sido eso? No me ha gustado un pelo ese ruido que ha hecho Y acabo de fallar una bala Vamos Esquivamos eso Rápido Necesitaría recargar ya Me quedan picadas balas Ah que eso ha matado un tiro No puede ser No No me lo puedo creer He muerto Eso me ha dado un golpe ¿En serio? Si me va a tocar Repetirlo todo ¿Verdad? A ver Si Sala de esterilización Me va a tocar repetirlo todo Ay me voy a tener que tragar toda la historia de nuevo Bueno no lo voy a hacer ahora esto Llevo bastante tiempo de episodio Y eso Si queréis dejarme en los comentarios Alguna forma de matarlo Que sea Más efectiva Porque esa cosa me Me ha dado un golpe Ese disparo Ese rayo Y bueno Si os ha gustado Derle like Comentar Compartir Si podéis En el capítulo siguiente Apareceremos ya Ahí La historia La veré yo solo Para no volver a repetirlo todo Y ya empezaremos con la acción Espero que os haya gustado Si tenéis alguna sugerencia O algo En los comentarios Como he dicho antes Y adiós 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 Adiós